Madre me debe un teteo, no 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 he ido por un teteo alto aquí Seguimos cálculos, el que tiene problemas con barbonnie tiene problemas conmigo Golteo I love you Yo no tengo ropa de hombre ni mujer, solo ropa bacana que tú no te vas a poner Yo no tengo ropa de hombre ni mujer, solo ropa bacana que tú no te vas a poner Yo quisiera saber cual es su tema, si me pongo una sola ese es mi problema Yo quisiera saber cuál es su tema Si me pongo una falda, ese es mi problema Ese es mi problema, ese es mi problema Ese es mi problema, ese es mi problema Cuál es su tema, cuál es su tema Cuál es su tema, cuál es su tema Pues Bad Bunny que elige Y en verdad yo lo que siento es que Yo en el closet, yo en el closet no tengo No tengo ropa de hombre No tengo ropa de mujer Tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner Ey Bad Bunny, lo que ellos no saben Que nosotros usamos faldas porque así se nos hacemos Pa' facil darle a las mujeres de ellos Y si queremos quedarnos en el closet Dejenos aquí porque nos gusta La oscuridad Hace demasiado Tola allá afuera Siento nieve en mi cuerpo Usa I love you Y voy pa' usa, usa blusa Y me excusa No hay que echarle mano a la nalga Santiago I love you Alfa I love you Yo no tengo ropa de hombre ni mujer Solo ropa bacana que tú no te vas a poner Yo no tengo ropa de hombre ni mujer Solo ropa bacana que tú no te vas a poner Que esto no te va a poner, 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 que esto no te va a poner JB con su flow You already know Kiko, I love you Según mis cálculos, si tiene una opinión sobre la falda Agarre su opinión y métasela por la parte de abajo de su espalda